Yo lo vi con este, este pilote Este mola, este mola, perdón Este pilote dice ¿Y yo es la primera vez que cojo el coño? Mira, la primera vez no va a A ver si se lo digo yo Que la primera vez no va a ir Vale, eso está Sigue Sigue Mira, ya tiene la pata levantada Este no tiene dos gelos Este no tiene recorrido ninguno Esto es riqui Está muy alto Pero después recorrido no tiene ninguno Y adelante Espacito Sigue 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hice Paz Ya 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 No 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 mas suave mas suave mas suave voy a hacer un vídeo no tengo nada espere que despegado despegado que lo mantenga vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo te tocó vamos despacito vamos para un lado para un lado para un lado para un lado no es cortando despacito vamos 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 vale 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 vamos 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 al hoyo, izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha... Vale.